¿Cuál era el fracaso de ser un fracaso? Cuando dividían los equipos yo siempre era el último elegido para jugar. Entonces realmente eran fuertes palabras para mí. Y entendí de muy chico que si quería jugar al fútbol con mis amigos iba a tener que ser el dueño de la pelota, porque evidentemente no tenía habilidades gimnásticas. Y bueno, lo que hice fue empezar a construir otras habilidades. Por ahí el haber tenido esas falencias hizo que desarrollara otras habilidades. Y no lo vi como una desventaja, lo vi como una oportunidad. Empecé a construirme desde ahí. Y eso no mejoró en la adolescencia. Imagínense que no me gusta el alcohol. Mis amigos me invitaban a tomar cerveza y yo no tomaba cerveza. Lo cual para muchos era verdaderamente una locura. Era un excéntrico con 15 años o con 20 años si quieren. Pero esa característica hizo que muchas madres dejaran salir a sus hijas conmigo, porque yo era el que no tomaba ni una sola gota de alcohol. Por eso les digo, es decir, uno nunca sabe cómo son las ventajas y las desventajas de la vida. En la universidad la cosa no cambió. Mientras los buenos alumnos estudiaban las materias, yo con un grupo de compañeros nos juntábamos en una cueva, y literalmente era una cueva, era un sótano en la casa de un amigo, donde nos juntábamos a programar. Nos sentábamos, pasábamos noches desvelados programando software. Imagínense que era algo así como una banda de rock sin el glamour y sin los instrumentos. Pero verdaderamente teníamos mucha pasión, porque queríamos crear, queríamos construir cosas nuevas, queríamos aprender cosas que por ahí la universidad no nos podía dar. Y a ciencia cierta hoy, muchas de las cosas que pude lograr fueron por la cueva. No desmerezco a la universidad, porque de hecho los buenos alumnos, los buenos alumnos que estudiaban, se recibieron antes que yo. Pero yo también me terminé recibiendo de ingeniero. Además, cuando yo estudiaba, también tenía algunos problemas con, por ejemplo, mi caligrafía. Y me hacía casi imposible entender qué fórmula había escrito, si era la matriz I por J o la matriz M por N. No sé por qué esas letras, por qué la pobre X siempre tiene que ser la incógnita. La cuestión es que, gracias a la computación, decidí nombrar a las matrices por filas y columnas. Entonces cambiaba las letras y me era más fácil entender la fórmula. Por supuesto, mis profesores no lo entendían del todo y no lo aprobaban totalmente. No me desaprobaban los exámenes, pero tampoco me ponían un 10. Entonces yo aprendí a ser un alumno de 8 y 7, pero con más personalidad. Muchas veces nos esforzamos mucho por entrar en un molde, por encajar, por, no sé por qué, eso de querer entrar en un molde, que creemos que si no lo vamos a hacer aceptado, si no, no vamos a triunfar. Entonces yo pregunto, ¿quién define esos moldes? ¿Por qué tenemos que entrar en moldes predefinidos? El mundo cambia, el mundo cambió. Cuando yo nací existía la Unión Soviética, existía el Muro de Berlín, existían las Torres Gemelas. El mundo de hoy no es el mundo de los moldes con los que yo crecí. Entonces, ¿para qué sirven los moldes? De hecho, en el 2000 se iba a acabar el mundo y no se acabó. Y por la fecha que estamos, parece que en el 2012 tampoco se va a acabar. Entonces, no nos encasillemos en los moldes. El fracaso es tal solo si nos rendimos ante él. Cada vez que me pasó algo malo, cada vez que no me salieron las cosas bien, yo no lo vi como algo nefasto, como algo terrible, sino lo vi como algo que me enseñaba y que me hacía aprender. Y aprendí a partir de esas experiencias. Entonces yo les pregunto, ¿realmente queremos ganar la medalla de oro? ¿Queremos correr esta carrera? Realmente dejen de ser espectadores de su vida y transfórmense en protagonistas de su vida. Si queremos correr la carrera perfecto, córranla. Pero no corran las carreras de otros. No hagan las cosas porque un amigo lo hace o porque su padre se los dice o porque la sociedad se los impone. Hay muchas carreras por correr. Pero también hay que pensar, ¿estamos preparados para correrla? Tenemos las horas de vuelo. Nadie gana la medalla de oro sin entrenamiento. Y ahí están las horas de vuelo de la cueva. Es decir, yo mientras mis compañeros estudiaban y muy bien se recibieron antes que yo, yo programaba y ahí hice mi entrenamiento. Y también, bueno, obviamente hay que tener en cuenta si tenemos las condiciones para lograrlo. Si imagínense que yo les dijera que quiero ser bailarín. El físico no me da. Y eso es lo que el fracaso te enseña. Te enseña a entender cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Entonces, yo les aseguro que las mejores materias, las que más aprendí, fueron las que tuve que rendir dos veces. O las que tuve problemas al rendirla porque al bochazo fue donde yo aprendí lo que no sabía. En cambio, cuando uno gana, ¡y, ya gané! ¿Qué importa? Gané. No hace falta saber por qué gané. Y hay una cosa que siempre me resisto, por decirlo de alguna manera, que es el tema del exitismo. Esto de los fanáticos del éxito. ¿Qué significa el éxito? ¿Quién lo define? De nuevo, ¿quién dice que esto es exitoso o que esto no? Si vamos al tema del fanatismo del éxito, ¿qué significa? ¿Qué significa que en una institución donde tenemos 300 alumnos solamente el abanderado y los escoltas son los que van a tener éxito? Si solamente el 10% de nosotros va a tener éxito y el resto, ¿qué? ¿Somos todos unos fracasados? Yo no digo que esté mal ser abanderado, pero ser abanderado no te garantiza el éxito. Ojo, si quieren les hablo de algunos ilustres fracasados. Por ejemplo, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tuvo que perder ocho elecciones antes de ser presidente. Michael Jordan. Michael Jordan fue expulsado del equipo de básquet del secundario. Walt Disney. Walt Disney lo echaron de la edición de un diario porque decían que no tenía imaginación. Harry Ford fundió cinco empresas antes de formar la compañía automotriz. Sony. Sony creó su primera línea de productos de fabricación. Una especie de cocinadora de arroz, una máquina que cocinaba arroz y vendió menos de 100 unidades de la máquina. Vincent Van Gogh pintó 800 cuadros y vendió solo uno y porque se estaba muriendo de hambre a un amigo. Entonces, no nos engañemos respecto al éxito. Recién Marita les hablaba de mis concursos, de que yo he ganado muchos concursos. Es cierto. Yo tengo una empresa de tecnología y hemos ganado algunos concursos de innovación. Entonces, yo les estoy diciendo, no compitan, no sean exitistas y por otro lado me presento en los concursos. Pero eso tiene dos explicaciones muy importantes para mí. La primera es que yo estoy en el mundo de las ideas y las ideas no se pueden medir fácilmente, no se pueden comparar. Yo no creo mucho en el estudio de marketing de algo que no existe. ¿Cómo sabemos si un proyecto de tecnología va a funcionar o no? No lo sabemos. Entonces, el concurso es una buena manera de probar una idea. Imagínense tratar de definir un proyecto de tecnología en un formulario que tiene un espacio así de chiquito para explicarlo. Entonces, eso es una muy buena prueba. Pero no es una competencia contra otro proyecto de tecnología. Yo lo tomo como un desafío personal. El decir, bueno, yo quiero probar esta idea y que esta gente me diga, sí, está buena tu idea. Y por otro lado, la otra razón importante es que, de nuevo, al trabajar con ideas, al trabajar con intangibles, nosotros necesitamos vender confianza. Y esto lo copié del mundo vitivinícola. Entre dos vinos que yo no conozco, ¿cuál me tomo? Y me tomo el que tiene más medallas. De la misma forma, nosotros generamos confianza porque es la base de las redes de relaciones que necesitamos para poder trabajar. De todos modos, no crean que gané todos los concursos. He perdido varios. Y hubo uno, en particular, que éramos 10 finalistas y nos agarró un jurado de 12 jurados que me acribillaron a preguntas. Me mataron. Fue una masacre. Pero nunca aprendí tanto sobre mí y sobre mis proyectos como en ese concurso. Nuevamente, siempre recuerden, lo importante es que hay caminos que hay que transitar y que hay que generar la experiencia. Bueno, las caídas son muy duras. En serio, me he caído muchas veces. Y cuando estás en el barro, no siempre te dan la mano. Pero por eso, ustedes no se queden en el barro. Siempre hay que seguir caminando. A veces, la gente viene cuando te sacas el premio, viene y te quiere sacar la foto y todos son amigos, todos te llaman. Guarden los premios para los amigos que están cuando están en el barro. Tal vez mi peor fracaso, no voy a decir el peor momento de mi vida, fue la separación con mi mujer. Esto fue durísimo. Imagínense, la persona, o una de las personas que más querés, piensa que sos una especie de hippie con una notebook. Y, claro, llegué hasta a cuestionarme si realmente yo era empresario. Fue muy duro, fue muy duro, porque estás ahí tirado. Esto fue no hace mucho, les digo, hace un año. Y, casualmente, cuando estaba en el peor momento, me llaman y me dicen que soy finalista para empresario joven del año. La verdad que me quedé sorprendido porque yo no me había inscripto en ese concurso. Fue una nominación de un tercero. No lo gané al concurso, pero el hecho de haber sido finalista y esa llamada, les aseguro me caían las lágrimas, es decir, esa llamada me devolvió la fe. Y si hablamos un poquito de las, bueno, de las empresas, es decir, bueno, ¿cómo es el fracaso en las empresas? Bueno, en las empresas el fracaso es constante. Todos los días fracasamos sistemáticamente. Es peor que en la vida. Es muy difícil vender, es muy difícil seguir en la calle todos los días. Pero no importa si salimos primeros, segundos, terceros, décimos. Lo importante es que de lo que hayamos hecho obtengamos la experiencia. Esto, como les digo, en las empresas pasa todo el tiempo. Pero no hay que mortificarse. Porque a veces uno hace las cosas bien. Uno se prepara, tiene el proyecto adecuado, tiene todo. Y es como cuando te pones el mejor traje, perfumes, flores, bombones, poemas, mariachi, y la chica quiere salir con otro. Pero bueno, igual hay que seguir intentando. Y siempre te pasa que las empresas terminan diciendo y mira, tu proyecto es bueno, pero, y el pero es como cuando la chica te dice quiero ser tu amigo. Pero bueno, no importa, no importa. yo entendí con mucho dolor que muchas chicas querían ser mi amiga. Y no lo vi como algo mal. Y entendí que en las empresas también pasaba lo mismo, que por ahí éramos el plan B, éramos la segunda opción. Entonces, nos posicionamos desde ahí. No nos sentíamos fracasados por no haber ganado a la primera. Lo que hacíamos era hacernos amigos. Y justamente, cuando les pasaba todo lo que nosotros decíamos que le iba a pasar, nos llamaban y decían, ¿sabés qué? Tenías razón. Entonces, ya cuando entrábamos a esa empresa, entrábamos como amigos. Entonces, todo fue mucho más fácil. Tengan paciencia. Hay que saber esperar. Yo creo que la mejor metáfora para una empresa es el navegar un velero. Si cuando uno está arriba del velero depende del viento, depende de un montón de factores que no puede controlar. Sin embargo, eso no significa que no tengamos rumbo. Tenemos la brújula, tenemos herramientas que nos permiten decir o saber a dónde queremos ir. Por supuesto, a veces el velero no va exactamente donde nosotros queremos. Y a veces hay que estar dispuesto a remarla porque no hay viento, pero también hay que estar preparado para agarrar los cabos cuando viene el viento fuerte. Para cerrar, siempre me piden o me preguntan y bueno, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué hay que hacer para tener éxito? No hay fórmula. No quiero hacer un molde. No quiero que tengan mi molde. Mi molde me sirvió a mí. No les va a servir a ustedes. Lo que pudo haber sido excelente para mí puede ser terrible para ustedes. Si no, compren el molde de otro. Construyan su propio molde. Y sí, hay algunas buenas prácticas, algunas cosas que son buenas que tengan. Para mí, en mi profesión, lo central es no perder la capacidad de asombro. Como los niños. Siempre tener esa magia de las cosas que te sorprendan. Sin pasión no hay creación. Eso es fundamental. sean auténticos. Sean ustedes mismos, de nuevo. No, traten de ser lo que no son. Es la mejor forma de vender. Y lo digo porque vender es algo muy importante. Está por ahí, es una palabra por ahí bastardeada, como que si nos vendemos o si vendemos somos mentirosos, somos malos. No, vender también es muy importante. Porque es lo que nos permite comunicar lo que nosotros hacemos. Los atajos no existen. No hay nada fácil. Nunca es fácil. El que les diga que sabía cómo iba a hacer o que iba a ganar les está mintiendo. Nunca es fácil. Lo que nos ahorramos por un lado lo pagamos por el otro. Por supuesto, lo que siempre les digo y lo que les vengo diciendo aprendan de los errores. No es tan mal equivocarse. Yo me he equivocado miles de veces. Hablen con cualquiera de mis maestras, profesoras, bueno, al que le pregunten. Nunca saqué un ejercicio de una. Pero justamente de ese error capitalicen la experiencia. Háganse expertos en capitalizar su experiencia. Y aún cuando el mundo conspire contra ustedes no dejen de creer en ustedes. Es decir, parece una frase hecha pero es muy cierta. Si ustedes se caen nadie los va a levantar. No dejen de creer en ustedes. Siempre también mantengan un poquito una dosis de terquedad. A veces hay que pegarle más de una vez a la pared y eso es lo que nos da la tenacidad. Y por favor no dejen este... Perdón. no tengan miedo a tener que volver a empezar. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos